El Ejército Manchado No he cometido ningún delito, esto se va a aclarar. Me parece que es una medida exagerada. Gracias. En las primeras publicaciones del Ministerio Público a través de sus redes sociales, la medida recae sobre el Mayor Antonio Ramos Viera, el Comandante Andrés Eneque Solano, el Mayor Luis Antonio Romero Guillén, el técnico Fernando Gómez Bozo, el Mayor Sarita Cornejo Sangama, el técnico Miguel Enrique Zurita Pinglo, el empresario Gerson David Aguilar Quispe, y el técnico Marco Antonio Castillo Arteaga, además del Capitán Manuel Eduardo Antón Castro. Esto en el marco de una orden de detención preliminar por el plazo de siete días solicitado por el fiscal provincial José Guevara Guilarmas, del tercer despacho de investigación. Según el Ministerio Público indica, es un perjuicio económico de 50.000 soles el que se ha reportado por esta defraudación al Estado. Ya los detenidos se encuentran aquí, en el interior de la Divincre y Chiclayo, cumpliendo, pasando por las diligencias de ley, imaginamos que luego van a ser trasladados a la Sede de Medicina Legal para que se continúe con el procedimiento. Gracias. 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 Gracias.